El programa estatal Transformemos Nuestro Entorno ha logrado desde el inicio de este año el reintegrar al trabajo y en otras actividades de recreación a jóvenes y niños de 200 colonias de Acapulco consideradas como las más inseguras, al igual que en más de 22 comunidades de 10 municipios de la montaña de Guerrero de igual situación social. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, informó que ese esquema de recomposición del tejido social ha servido para que en las 200 colonias de Acapulco consideradas las más inseguras, la gente tenga confianza y empiece a hacer su vida normal, como en años anteriores, con la baja en los índices delincuenciales. Informó que el programa Transformemos Nuestro Entorno tiene una cobertura en 28 municipios del Estado y su propósito fundamental es disminuir la pobreza con acciones integrales de bienestar para la población establecida en comunidades y municipios identificados con menor índice de desarrollo humano. De Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.